La jornada 36ª de la Liga BBVA fue muy especial en el Camp Nou. Antes del Barça Getafe, la afición azulgrana homenajeó a Tito Vilanova. Era el primer partido en casa del Barça tras el fallecimiento el pasado 25 de abril del que fuera entrenador del FC Barcelona. Muchas muestras de cariño y de apoyo a Tito Vilanova por parte de la afición azulgrana. Y por supuesto, respetuoso minuto de silencio antes del arranque del partido de este Barça Getafe de la jornada 36. Con los familiares de Tito Vilanova y los aficionados del Barça rendidos a la figura de Tito. Pero el fútbol continúa y de hecho el Barça quiso homenajear a Vilanova con un buen partido. Aunque al final, en el último suspiro, el Getafe se llevó un puntito del Camp Nou. Y eso que el Barça había empezado con este gol de Messi en el minuto 23. Una buena combinación de los azulgranas que acabaría con el remate del astro argentino para el 1-0 y para su gol vigésimo octavo de la temporada en la Liga BBVA. El Barça superó el 70% de posesión en el partido, dominó muy claramente el encuentro, pero le faltó acierto sobre todo en la segunda mitad. Esta es una muy buena ocasión de Pedro tras el 1-0 de Messi, minuto 25. Fantástica la intervención del guardameta Julio César. Los ausentes en el partido, Puyol, Alba, Piqueo, Neymar, viendo el encuentro desde el palco del Camp Nou. Primera llegada sería del Getafe en el Ecuador ya del primer periodo, este tiro desde la frontal de Sarabia. Y precisamente en otra falta, jugada ensayada, llegaría el 1-1 de la fita, aunque el árbitro al principio anulaba el gol a instancias del asistente, pero después acabaría dando por válido José Antonio Teixeira Vitienes, el gol del exjugador del Zaragoza y del Deportivo de La Coruña. Reclamaron los jugadores del Barça que la fita había tocado, había controlado esa pelota con el brazo. Aquí vemos cómo acaba rematando con pierna derecha, igualaba el partido, el conjunto de Cosme en contra, en el minuto 37. Y el Barça que veía como uno de los atacantes del Getafe se quedaba lesionado sobre el campo, ya prácticamente en el 45 tenía que entrar para sustituirle Gabilán. Bien, arrancó la segunda parte y el Barcelona salió decidido a poner el 2-1 lo antes posible. Tuvo muchas ocasiones antes del 2-1 de Alexis en el 22, esta por ejemplo de Messi, que llegaba tras otra de Iniesta. El Barça colgó balones, intentó cosas incluso complicadas como esta, el remate con el pecho de Alexis el chileno al larguero. Ahí vemos cómo golpea la pelota en el travesaño, empujando desde segunda línea el Barcelona y protagonizando jugadas tan bonitas como esta, que acaba con el tiro blandito de Pedro tras una conducción larguísima de Leo Messi. El Barça dominando y no dejando prácticamente que el Geta saliera de su campo. Un Barcelona que encontró en 6 fábricas como ya en los últimos partidos al revulsivo. De hecho, entró el ex del Arsenal y generó el peligro suficiente enseguida para provocar esta situación de ataque. El balón que primero remata Pedro sale rebotado para que Alexis anote el 2-1 en el minuto 22, su décimo octavo gol de la temporada en la Liga. El Barça se ponía por delante de manera justa, pero no conseguía después finiquitar el partido. Tuvo muchas ocasiones para poner el 3-1 y a punto estuvo de conseguirlo. El centro de Messi, el remate de Dani Alves. El Barça buscando además envíos directos y largos. Aquí Messi está a punto de marcar ese tercer gol. Se abrió el Getafe tras el segundo del Barça. Arriesgó más el equipo madrileño y eso supuso para el Barcelona encontrar más espacios. Y esta sería la jugada con la que se acabaría prácticamente el partido. Antes incluso del gol, Sarabia pudo anotar ese empate a dos y de hecho le enseñó al Barcelona los problemas que ha tenido durante toda la temporada en defensa. Porque una jugada muy parecida, esta sí, acabaría en el gol de la cita ya en el minuto 47. La acción de Sarabia a 10 para el final y ya en el tiempo añadido el Getafe cogería despistada toda la defensa azulgrana. Tiene que salir de zona Bartra y el centro que remata impecablemente la cita para batir a Pinto y poner el 2 a 2. Un puntito que huele a salvación para el Getafe. El Barça se dejó casi la liga entera ya en el Camp Nou. Al final Barça 2, Getafe 2.